Hola Alex, este es José Castillo de LCE Gráficos. Mira, estos son los cilindros que yo te hablé. Ahora mismo tiene los punches que se llaman GBC. El cliente que yo compre este punch ring, estaba usándolo para GBC y también para Powerhole. Estos son los que yo te mandé en foto antes. Este hueco, este y este es lo que se llama Standard Notebook Punching y tiene que hacerle los huecos para los otros punches que quiera hacer. También ese tiene diferentes tipos de punches que puede hacer con él. Estos son los dos cilindros. Pero aquí van los punches que son este pedazo y estos se llaman dies. Yo no sé cómo se llaman en español, pero el punch empuja el papel. Como tú ves ahí el papel, empuja el papel por el die y sale por abajo y después se cae en el punch unit. Esto es un perforating cylinder, un cilindro para perforización. No sé cómo se dice en español, lo siento, pero esto hace cortes, tú sabes, para poner, para poder separar una parte de una hoja. Este es el cilindro de impresión que va con esto. Tú le pones esto en uno de los shafts y este en el otro. Y esto, esto hace contacto con esto. Y así, como tú ves ahí. Y hace la perforación en el papel. Tiene también, estos, que lo puedes poner así, para taparla. Tú ves ahí, como ya lo han usado. Y este también, yo tengo un cilindro, pero no te lo puedo incluirlo en el mismo precio. Pero yo tengo un cliente que tiene un cilindro que hace esta perforación. La diferencia es, es esto. En la hoja, la perforación que yo te voy a dar con esta punch ring incluido en el mismo precio de gratis, hace la perforación en este, así, across this way. El otro que tiene mi cliente, que es este, hace la perforación así. Como se dice, en contra del papel que está pasando por el diddy. Así es como sale la hoja. Esta perforación es this way, lineal, se dice. Y la otra que mi cliente tiene, corta así. El otro cilindro, mi cliente que lo tiene, quiere 700 dólares para ella y hace la perforación así. Bueno, este lo voy a incluir con este punch, en el precio que yo te dije. Este, estos, estos, estos cilindros costaron más allá de 7,000 dólares cuando nuevo. Y estos cuestan muy alto también. La compañía, tú lo puedes ver ahí. David K. Hart Company. Anyway, si tiene cualquier pregunta, dime. Yo lo voy a pesar para ver cuánto pesa en total. Yo creo que como 40, 50 libras. Y lo puedo poner en una caja mínimo y mandarlo por UPS o FedEx. Cualquier sale más barato, dime lo que quieras hacer. Y si no, se lo puedo mandar a Miami. A Miami va a costar nada más que como 25, 28 dólares. Puede ser 30 o lo más. Pero mandárselo a usted, puede ser más allá de 200, 300 dólares. No sé. Pero dame la dirección en Costa Rica, para que yo pueda darte, aunque sea un precio. O dime lo que quieras hacer. Gracias.